esta semana les traemos a una mamasa caliente ella es jessica y tienes todos los 21 añitos aquí la tienen miren esas piernas sus brazos sus ojos y toma la que mirada pero aparte de ese cuerpo tan bello esta mamasa está estudiando psicología para que les analice todo lo que traen en la cabeza ustedes chamacones dicen que sus ojos son su parte favorita de su cuerpo y ustedes qué opinan ella se mantiene en forma corriendo mucho y nadando también dice que le encanta chequen además el filé miñón pura carne mami rina e y su debilidad son los postres como el helado en la locura más grande que ha hecho esta mamirrina fue aventarse de paracaídas tómala así que lo que sigue en su lista es nadar con tiburones y blancos su deporte favorito es el fútbol pero viviendo en la ciudad de miami le encanta el miami hit o sea lebran james ya que no se imaginen lo que hace esta belleza en su tiempo libre escuchen esto es voluntaria del human society le encanta pasar tiempo y jugar con los perros que están solitos y abandonados en brinais berina y jessica bueno compadres ahí lo tiene y es jessica nuestra mamasa de esta semana véanla una vez más otra vez otra vez tómala nos vamos aquí en ritmo deportivo